Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi madre preocupada Se enveraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermana y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer que mi madre preocupada Se enveraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermana y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Cu give a mi padre Y por ella suya Y por ella Y por ella Y por ella Te qued Y por ella 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 ¡Ahhh! 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 ¡Holy shit! Look at that, shoot! Yeah, shoot. It's aisation. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mi madre la veo cansada? De trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con nada quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchan hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero yo sé que el destino es así. Los caminos de la vida. No son lo que yo esperaba. No son lo que yo creía. No son lo que imaginaba. 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 No son los caminos de la vida. No son los peces de Navidad. No son lo que admisiera. No canenta que ella ni la esperanza. ¿Qué es lo que te Melissa Escuchó? ¿Estás hablando de la lluvia? Cuando es lluvia, lluvia.